Bienvenidos a todos de vuelta al calendario 1050 de Gamer, bienvenido a otro gameplay para la nueva serie llamada las épicas de Iron, voy a poner airbag, a ver si lo ponen ahí, ¿cuántos criptos tengo? 27, vale, vale ya sé, bueno voy a salir de eslo, obvio que no, así que bienvenido a todos, ya saben de que trata la serie, voy a tratar de hacer un gameplay excepcional, decir, excepcional, no sé si eso es bueno o malo, ese va a ser un gameplay que valga la pena ver, o mejor dicho que me salga algo épico, lo voy a hacer, voy a subir, decir, voy a estar grabando todas las partidas que juegue, para ver si me sale, pues lo subo, así que simplemente es eso, a ver la escopeta, creo que lo voy a cambiar, no, está bien, el de la bachi, este sí lo voy a cambiar, vale, lo voy a poner, este, le voy a quitar algo, el ser hype, le hubiera dejado la pistolita, no, no pude, así que bueno, veamos como nos va, EVAC, así que ya saben de que se trata la serie, mejor me callo, obviamente que no, como se dice, ¿cuándo vas a poder subir un gameplay para la serie? todo cuando pueda, o sea que me salga un gameplay bueno, pues lo subiría, no solo obviamente de Call of Duty Black Ops 3, sino que de otros juegos, multijugador, ya sea Halo, Gears of War 4, los nuevos Halo Dury, tanto como Modern Warfare, Remasterizado como el Infinity Warfare, aunque ya sé que todos lo odien, pero yo les digo, shh, 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 la AK, yo digo la AK, es la KN44, esta es la que más me gusta, honestamente, esta arma, así que veamos, que es lo que nos sale, CDP, a sus posiciones, vemos si nos sale alguien por aquí, bueno, por lo menos yo hice la primera muerte, creo, de mi equipo, asistencia, vale, si no hubiera sido eso, creo que hubiera muerto, aparecieron estos, through the window, through the sky, through the window, que sucia me la respeto, bueno, 2 a 2, es decir, mínimo unos 20 a 10, para poder subir el video, o más, o más, y que sea épico, no tanto, pero sí, uh, me la quitó alguien, entre comillas, recargo, por ahí me dice que, uh, se lo mató a los todos, a ver si ahí viene, no, qué raro, entonces va a aparecer por aquí, tampoco, bueno, me voy a ir por aquí, a ver qué tal, me huele que está campeando ahí, no sé, pero me huele, voy a ir a chequear, uh, no, era un compañero, es que me vea huelido como que estaba campeando alguien ahí, así que siempre hay que chequear, chicos, cuando, todo y cuando puedan, y de verdad sientan la sensación de un campeón, así que vamos bien, vamos en primer lugar, de hecho, 5 o 2, me sorprende, ahí vi a alguien, te apuesto que tienes sniper para hacer esa cosa, te dije, no, sucia, no seas así, no, muerto, por sucia, bueno, ya llevamos la primera racha, hostile o friendly, que no sé, no, no escuché bien si era, ah, pues enemigo, porque si no aparecen ahí en los radars, porque enemigo, siempre hay que moverse rápido en este juego, porque hay un otro que lo duro, por ejemplo, en modo de warfare, que el primero que dispara, tiene más posibilidad de, de matar al que está enfrente, ¿no? Y otra cosa también, es decir, hijo de su madre, UAV, ¡No! 8-3, madre mía, Willy, lo estamos haciendo bastante bien, yo creo que mis compañeros están haciendo bastante mal, porque vamos perdiendo, no es que lo están haciendo mal, sino que no lo están haciendo como debería ser, porque iba a aparecer alguien, te dije, ¡No! Tenía la escopeta, ¡Qué sucia! Pues se dio la vuelta y me esperó, y dijo, ah, hijo de su madre, odio a la Vesper, odio a la Vesper, solo así te lo digo, contra el Viver, no sé si dice Baby, pero así en un acento bien raro, o dice Vive, de verdad, ¿lo mataste o qué, compañero? Uh, por aquí escuché a alguien, te dije, ¡Bueno! ¡No lo maté! Creo que tenía, Juggernaut, no, mentira, en este juego no existe eso, bueno, depende, ¡Te lo dije! ¡Hijo de su campero! No, me voy a vengar, tengo la Gravity Spikes, se lo voy a zampar, se lo voy a zampar, ¡Ay! Iba a matar a mi compañero, ven el minimapa, te lo dije, ¡Qué asco! ¡Ay! Y ya estoy comenzando a morir más de lo que debo, y vamos perdiendo, y ya no estoy en primer lugar, estoy en segundo, me cago en todo, no es justo decir, eso, eso, por eso, a veces el Black Ops 3, no me gusta jugarlo, ¡Ay! ¡Que Mother Warfare está más invadido! ¡Sucia! ¡Muere! ¡Por porca! ¡No te creo! ¡Oh! ¡Buena compañero! ¡Buena! ¡Las zampastas! Un momento, escucho un avión, ¡Ah no! Era Hellstorm, ¿Muerte? ¡Uh! ¡Headshot, papu! No scope, ¡No! ¡Me marcó! Papu, soy rey, no puedes vencerme tan fácil, no he usado el HDSD, lo voy a guardar, ¡Ay! Después chequeo mi barra, como voy, camper, yo ahí vi, para que mi compañero vea dónde están los desgraciados, porca, ¡No! ¡Sucia! ¡Vente, vente! ¡Sí, vente! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Así se hace, compa! ¡Así se hace, fierro, pariente! Tranquilo, yo voy, yo voy, te dije que yo iba, jaja, para casos así, se usa, ¡Tengo el Hellstorm! Me lo voy a guardar, me lo voy a guardar, es decir, yo soy malísimo con esa cosa, camper, es la que me mató antes, y me quiero vengar de ella, tan dulce como pueda, tan dulce, tan... Otra vez muerta, ¡Woo! Este es a lo que yo me refería, chicos, de las series épicas de Iron, que se las marcan, ¡28! ¡Oh! Tengo que llegar a los 30, tengo que llegar a los 30, así o sí, tranquilo, compa, yo te cubro, ¡No! ¡Ah! Mátalo, compa, ese sí, mátalo, a ver, no usa el Hellstorm, lo voy a tener como último recurso, pero espero que no se me vaya de las manos, por decirlo así, decir que no se acabe la primera partida, antes que lo mate, que lo use, perdón, uy, papu, que muero, papu, decir, es que, por eso me gusta esta arma, es que sería más precisa, y es letal, hijo de su madre, no, ¡Ah! 22, 10, me voy a esconder, y voy a ocupar la, esta, la HD, todavía no voy a ocupar, amo esa cosa, decir, primero porque, tienes, entre comillas, una muerte asegurada, y segundo pues, imagínate la cara de, de las personas que mueren con eso, están como así como, muere papu, muere, así es como se juega, decir, así es como se juega este juego, debe estar de aquí abajo, no, revelé mi posición, no hay nadie aquí, porque ahí está mi compa, te dije, no, uh, ve, voy a usar el Hellstorm ahorita, soy malísimo con eso, uh, maté a alguien por lo menos, ¿qué leches? no, 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 ¿pero qué? 26, 12, 26, 12, este, este gameplay se lo subió así, porque, ya pasó las perspectivas, y pues también, por aquí van a venir, te lo dije, y también pues que, uy, ahí vi a una carnita, no, me la, no, oh, doble papu, ¿por qué van a venir papu? decir, decir, sucia, tu tía, esa estrella nunca la había visto, esa es nueva, la estrella que está ahí marcada, nunca la había visto en Black Oster, honestamente, honestamente, por aquí fue donde me mató, 28, 15, y ahora estoy bajando, no, sucia, no, tu tío, tengo, un noob, y tengo dos, más o menos recientes al juego, 6, 22, 10, 22, tú tío, el que tiene 10, 22, se ve que, que intentó, que lo intentó bastante, el 6, 22 también lo intentó, pero como, inclusive, el noob, 12, 18, lo tiene positivo, decir, ok, chicos, voy a dejar aquí el gameplay, ya sé que perdimos, pero vamos, el gameplay quedó excepcional, 28, 15, honestamente, ya es algo, y pues me marqué unas cuantas cosas, que quisiera que ustedes lo vieran, así que, perdón, así que, este gameplay sí va a estar en el canal, muchísimas gracias por verme, ya sé, ya saben que voy a subir más gameplay de este tipo, a esta serie, ya va a estar una lista de reproducción ahí, en esa sección, por si lo quieren ver, así que muchísimas gracias por verme, no solo voy a subir Black Ops 3, como les digo, pero por el principio, sí, porque siento que es el que más le estoy dando ahorita, y el que siento más capaz de hacer un tipo de gameplay como este, así que, un último gameplay voy a grabar de este, así que van a haber tres, obviamente, durante la semana, o posiblemente una esta semana, y otra la otra, ya voy a ver cómo lo hago, así que, nada, gracias por todo, y nos vemos el siguiente gameplay, chao.